Grupo Mármor Informa Fue identificada una de las 5 personas fallecidas tras los hechos de violencia ocurridos en Apatzingán, confirmó el encargado del despacho de la Procuraduría del Estado, Marco Vinicio Aguilera Garibay. Más información en punto de las 7 de la mañana por el Canal 4. Grupo Mármor Informa